Sin conocer si la calle Clemencia de Mora estaba habilitada, los conductores buscaban la forma de ingresar por este acceso, a pesar de la confusión y el riesgo que conlleva que en el lugar exista poca señal ética, manifestó Joel Ceballos, quien transita a menudo por el sector. Créeme que es la segunda vez que bajo por aquí por esa vía y estaba muy fea, y quisiera que el alcalde acomode esta carretera porque de veras que hace falta. El peligro también se ve reflejado para los estudiantes cada vez que ingresan y salen de las dos unidades educativas que se encuentran cerca a este acceso, pues a menudo se genera tráfico y algún estudiante puede ser arrollado, enfatizó Diana Prieto, madre de familia. Es incómodo también porque a veces están las máquinas trabajando y es peligroso, a veces toca cruzar la calle al otro lado y es peligroso y riesgoso también para los niños, para las personas, para todos incluso. Comerciantes como Héctor Vera, quien tiene un negocio en el sector, enfatizó que desde que inició la obra los vehículos ya no pueden ingresar hasta su negocio, algo que le perjudica al tener una lavadora de carros. Totalmente sí nos está afectando ya que han dañado la vía principal, pues la clemencia demora y ahorita, como ven, ustedes se pueden dar cuenta, la calle está totalmente destruida y la parte que ya construyeron, la parte ya se demoró casi dos meses y es mucho retraso, en realidad nos afecta bastante el comercio. Un mes y medio ha pasado desde que comenzó el arreglo de la calle y hasta el momento se ha asfaltado un carril y se trabaja en el otro, sacando los adoquines viejos que cumplieron su tiempo de vida. Se espera que la obra sea entregada a principios de junio. Gracias.